Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy tenemos a cargo de Ricardo Alvarracín, quien es nuestro coordinador embajador para este año 2024 de los premios del Premio Nacional a la Excelencia, Innovación y la Gestión, Premio Nacional en Responsabilidad Social. Y tenemos también una versión del Premio Nacional que está dirigido hacia universidades. Ricardo cuenta con una amplia experiencia en los procesos de evaluación, tanto en el Premio Nacional como en el Premio Iberoamericano de calidad. Y pues, por supuesto, Ricardo tiene una amplia trayectoria profesional en diferentes aspectos del mundo empresarial. Entonces, le damos la bienvenida a Ricardo, que nos va a contar hoy acerca del Premio Nacional de Excelencia, Innovación y la Gestión. Bienvenido, Ricardo. Estás en silencio, Ricardo. Sí, Alejandro, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para Francisco, para Diego, para Diana Marcela, para María del Carmen, Laura Karina y la gente de esa empresa de quesos y salsamentarias y todos los que van ingresando a esta presentación. Entonces, si eres tan amable de proyectar la presentación, la vamos a empezar a conversar y a desglosar detalladamente para que ustedes tengan en esta hora en que vamos a sesionar la mayor cantidad de información y sobre todo información de valor sobre los Premios Nacionales de la Corporación de este año los Premios 20-24. Al final de la presentación, tendremos un espacio para conversar un poco de manera más informal y de esa forma también irnos conociendo más cada vez que nos reunamos acá. Quiero empezar por recordarles, para unificar la información, recordarles a todos que la Corporación Calidad es un centro de innovación en gestión. Eso es la Corporación Calidad. Y la Corporación tiene una trayectoria de 33 años. Perdón, un segundito. La Corporación tiene una trayectoria de 33 años, desde 1991. Ya, ya volvimos. Tres ejes fundamentales trabaja la Corporación. Productividad, sostenibilidad y competitividad. En la siguiente filmina, en el siguiente slide, les puedo mostrar que la Corporación es miembro de Fundivec. Fundivec es una fundación que está en España y que tiene como propósito el manejo del Premio Iberoamericano de la Calidad. Y la Corporación Calidad es miembro de RedVEX, que es la red iberoamericana de entidades que en los 22 países de Iberoamérica manejan el premio. Entonces, en México, en Perú, en Argentina, en República Dominicana, etcétera, etcétera, hay organizaciones como la Corporación Calidad que manejan los premios. Y todas esas organizaciones están agrupadas en una red que se llama RedVEX. Son, digamos, que los 12 convenios internacionales más fuertes y más pertinentes. A parte de eso, la Corporación tiene un equipo de hoy de 70 y más consultores en estos temas que les dije al principio de productividad, sostenibilidad y competitividad. La Corporación tiene una membresía, una asamblea conformada hoy por algo así como 70 empresas nacionales y un consejo directivo conformado por ASCOLFA, que como ustedes saben, es la Asociación de Facultades de Administración de Empresas. Omeva, que no necesita presentación, Servientrega, muy conocida también, la Universidad del Valle, por supuesto, en el medio de las instituciones de educación superior, y Pasarex, una empresa de logística muy exitosa, que además, como lo veremos más adelante, ganó el premio de la excelencia en el año 2023. O sea que este es como el contexto. Sigamos mirando, y aquí entramos en una parte muy importante. Quiero llamar su atención para cada uno de ustedes de hacer parte de la membresía de la corporación, lo cual es muy sencillo. En primer lugar, ser parte de la membresía de esos 70 que cada día van creciendo más, pues es participar de un importante proyecto de país. Segundo, pues tener un reconocimiento y ubicación del logo de su empresa, en la web de la corporación. Los invito a, cuando tengan oportunidad, a ingresar a corporacioncalidad.org y allí pueden encontrar ustedes ese grupo de miembros de la corporación. Participar en esa membresía, que dicho sea de paso no genera compromisos de inscripción, compromisos económicos, de inscripción, ni membresía, cuota mensual, nada de eso, le permite pues elegir y ser parte de un consejo directivo de la corporación, participar en eventos nacionales e internacionales, todos orientados hacia la excelencia, la innovación, la gestión, y la promoción y la promoción y ejecución y participación en eventos de formación. Esos son unos beneficios muy importantes que pueden tener los empresarios en Colombia. y aquí está en la siguiente, la forma como lo pueden solicitar. Es muy sencillo, es ingresar al portal de la corporacióncalidad.org. Allá hay una pestaña que se llama nosotros y hay otra pestaña que se llama miembros nacionales. En ella se puede diligenciar un formulario, enviar los datos, enviar el formulario, que la corporación le conteste. Puedo decirles que la probabilidad de que los acepten como miembros es muy alta, salvo que haya alguna razón especial que no lo permita, pero en general todos son candidatos y todos están llamados a ser parte de esa membresía de la corporación calidad. Además de eso, como podemos ver en esta siguiente filmina, quiero contarles esta tarde que el corazón de la corporación calidad es el diseño de modelos de excelencia. Tal vez, y habría que confirmarlo, pero me atrevo a decir, es la única entidad en Colombia que se dedica al diseño de modelos de excelencia. Y eso lo hace, pues, basados en experiencias exitosas de clase mundial y apoyados en los mejores sistemas de reconocimiento. Entonces, hay modelos de excelencia a nivel de América, de Norteamérica, de Europa, como les voy a mostrar enseguida. Y hay sistemas de reconocimiento que son los que manejan los países que hacen parte de Redivex, que son 22 países que integran esa red iberoamericana. Los modelos de excelencia de la corporación calidad se diseñan y se actualizan anualmente con base en las tendencias del premio iberoamericano de la calidad que maneja Fundivec, con base en el premio de Malcom en Estados Unidos, con el marco de referencia del FQM de Europa. Y a nivel de América, pues, hay países como Brasil, México, Chile, Perú, Argentina. Precisamente la labor de esa red, de Redivex, es conversar periódicamente, reunirse periódicamente para actualizar sus modelos. Y, reitero, ese es un modelo exclusivo de la corporación calidad. Como exclusiva es la función de la corporación calidad en modelos de excelencia. Muy bien. La corporación tiene varios modelos de excelencia. Me atrevo a decir que tiene en este momento siete. Pero este año 2023, estamos lanzando y promoviendo tres. El primero, el Premio Nacional a la Excelencia en Innovación y Gestión, que está orientado para todas las empresas y organizaciones, desde la micro hasta la gran empresa, de cualquier actividad económica y dentro de las economías capitalistas o economía solidaria. Viene el segundo premio, que también es sobre la excelencia y la innovación en la gestión, pero está orientado de manera particular a las instituciones de educación superior en Colombia. Y un tercer premio, que también es abierto a empresas, a organizaciones, a universidades, a instituciones de educación superior, que se llama Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. Esos son los tres premios que estamos promoviendo a nivel nacional por diferentes medios. ¿Cuáles son los objetivos clave principales del Premio Nacional de Excelencia? Cuatro, cuatro objetivos. Uno, impulsar el mejoramiento continuo de su organización. Dos, reconocer a las instituciones con altos niveles de gestión en calidad. Tres, proyección hacia reconocimientos internacionales para participar en los premios iberoamericanos. Es condición haber ganado el premio nacional en alguna de las categorías. Y cuarto, compartir experiencias exitosas. A partir de abril tendremos un evento mensual para compartir las empresas ganadoras con todos los empresarios que se quieran conectar. Y también compartir cuáles son sus avances en materia de calidad de la gestión. Por supuesto, es muy importante mirar el impacto de aplicar un modelo de excelencia y de aplicar el modelo de excelencia de la Corporación Calidad. El impacto se da a tres niveles. El primero, a nivel organizacional, impacto interno. Un impacto sobre la calidad, la productividad, el crecimiento y la competitividad. Treinta y tres años de fundación de la corporación y treinta y dos años de premios han permitido deducir que las empresas que participan en los premios tienen una herramienta de aceleración, de mejora muy importante. En segundo lugar, a nivel sectorial. Una empresa que se compromete con este trabajo de la excelencia y de la innovación en la gestión se proyecta hacia el desarrollo de los proveedores. Fomenta la asociatividad empresarial, gremial y fortalece las cadenas de valor ampliado. Es claro que solos, de manera individual, no podemos avanzar. Es importante estar en redes, en cadenas, ser parte de algo importante. Y el tercer impacto que es a nivel, déjame verla, es a nivel social, ya a nivel general, pues permite mostrar el compromiso de la responsabilidad social de toda empresa. Segundo, es una referencia en buenas prácticas en gestión. ¿Quién es bueno en Colombia en tal o cual tema? Los ganadores, las empresas postuladas para los premios nacionales. Y todo esto conlleva a un cambio a partir de la innovación. Cambios muy importantes, cambios con un gran impacto y un gran efecto dentro del nivel de la empresa a nivel nacional, una empresa de clase nacional o de clase mundial. De hecho, tenemos empresas en Colombia de clase mundial para mostrar. Muchas veces no las conocemos, pero existen y han estado en los premios nacionales de la Corporación Calidad y han incursionado en los premios, en el premio Iberoamericano de Fundivete. Todo esto es muy importante. En la siguiente veremos la forma de postularse. Es muy sencillo, la corporación ha hecho un esfuerzo por definir un proceso, un flujograma muy sencillo, que empieza con que usted ingrese a la página de la corporación calidad.org. Conozca el referencial del premio al que quiere aplicar. En este caso, el premio nacional de la excelencia en la innovación en la gestión o el premio de la responsabilidad social o el premio de la excelencia que va para las universidades. Una vez que usted conoce ese referencial y dibuja como una autoevaluación, dice, yo tengo en la empresa, sin importar el tamaño, yo tengo mucho de esto. Me faltarán algunas cosas, por supuesto, pero tengo mucho de esto para salir adelante y presentarme y empezar este proceso. Entonces, se inscribe en la página de la corporación en el enlace correspondiente. Ahí le piden unos datos muy sencillos y básicos. Dice, yo quiero participar en este premio, el que usted escoja. Paga los derechos de participación que se pagan por una sola vez. en la página de la corporación usted encuentra una tabla que le permite determinar si su empresa, si su organización es pequeña, mediana, grande y eso corresponde a la categorización que tiene el gobierno nacional de las pymes. Y de acuerdo con ese tamaño que usted encuentra en ese cuadro, más adelante encuentra un cuadro que lo lleva de la mano y le dice, si usted es pequeña empresa, su cuota de inscripción es de tantos salarios mínimos mensuales y si es de tal tamaño, gran empresa, es de tantos. El rango varía entre 8 salarios mínimos mensuales y 18 salarios mínimos mensuales. Una vez que usted ha hecho ese pago ya está comprometido de verdad a empezar el proceso elaborando la autoevaluación según la realidad de su organización y hace un informe que es el informe que le va a entregar a la corporación destacando todo lo bueno y lo mejor que usted tiene en su empresa. En ese proceso de autoevaluación, de primera autoevaluación y de elaboración del informe, una vez que usted se inscribe, tiene el acompañamiento de personas que orientan de manera directa y personal al equipo de su empresa que va a desarrollar la autoevaluación y el informe de postulación. Ese equipo, nuestra sugerencia, pues está conformado por personas de la organización que conocen la organización y pueden ser dos personas que con una buena dedicación durante un mes o de pronto un poquito más logran elaborar un informe que no será superior a 70 páginas donde se va a hablar de todas las dimensiones que les está pidiendo el referencial. Una vez que usted envía el informe, entonces viene el proceso de evaluación. Cuatro evaluadores, por lo menos, van a evaluar su informe de postulación y de esa evaluación va a salir un resultado cuantitativo y cualitativo. Cuando las organizaciones alcanzan un puntaje mínimo, entonces viene una segunda fase que es una visita a las instalaciones de la empresa que llamamos visita de campo. A esa visita de campo generalmente se desplazan dos o tres de los cuatro evaluadores para trabajar durante cuatro días aproximadamente con los colaboradores de su empresa. Y es un ejercicio que, como decían algunos representantes de las empresas ganadoras en el panel pasado del 23 de enero, que es un ejercicio de mucha riqueza, de mucho valor, poder encontrarse en los grupos de los colaboradores de la empresa por áreas y en general con los evaluadores alrededor del informe de evaluación. Una vez que se ha surtido esa segunda etapa de la visita, entonces interviene un jurado que es diferente al grupo de evaluadores, un jurado que revisa también los informes que han logrado los mayores puntajes y son ellos quienes determinan cuáles son las apreciaciones cuantitativas, no, perdón, cualitativas que se le van a entregar a la empresa. Entonces, al final del proceso a la empresa se le va a entregar un informe elaborado de la corporación para la empresa donde se le indican sus fortalezas que han encontrado los evaluadores y los jurados y también se les cuentan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que pueden tener. Todo ese proceso nos llevará durante este año hasta los primeros días de noviembre y la ceremonia de la entrega de los premios será el 29 de noviembre de este año Dios mediante. Como ya les anuncié Pasarex fue empresa ganadora del premio 2023 como lo fue también el hospital San Rafael de Facatativá. Ellos dos se suman a una lista grande de ganadores desde el año de 1992. más de 60 empresas y organizaciones de todo tamaño de toda actividad han participado en estos 32 años y han ganado bueno han participado mucho más de 60 pero han ganado 60 el premio y esperamos que este año podamos tener un número mayor de postulados y lógicamente un número mayor de ganadores por categorías. quiero invitarlos para tener en cuenta para sus agendas que el 12 de febrero 13 de febrero perdón que es un martes a las 5 de la tarde tendremos un panel virtual con tres evaluadores internacionales ya está todo el material preparado tendremos un evaluador internacional de México un evaluador internacional una evaluadora internacional del Ecuador y nuestro presidente de la corporación calidad que es un evaluador internacional también el martes 12 de marzo a las 5 de la tarde tendremos 13 evaluadores nacionales contando cuál ha sido su experiencia personal y cómo ha sido su crecimiento personal y profesional como consecuencia de su actividad como evaluador de los premios nacionales de la corporación y de pronto también de los premios iberoamericanos de Fundivec y a partir del próximo martes bueno hoy empezamos un ciclo de presentaciones que vamos a continuar la próxima semana pero la próxima semana vamos a ofrecer una presentación similar el 6 de febrero el martes a las 8 de la mañana para facilitarle a algunas personas que no pueden por la tarde que puedan asistir por la mañana el tema del próximo martes será el premio de responsabilidad social empresarial el 13 de marzo también tendremos un evento similar para seguir hablando de los premios y el 27 y el 27 de febrero dije dije 13 de marzo no el 13 de febrero entonces les estamos enviando permanentemente la información por favor síganos en las redes sociales revisen sus correos que les estamos enviando comuníquense con sus embajadores en las diferentes regiones del país participen participen en estos eventos que les pueden ayudar muchísimo y los pueden poner en un grupo de verdad privilegiado y especial ya para ir terminando quiero comentarles que las empresas que toman la decisión de inscribirse antes del 30 de marzo pues pueden acceder a unos acompañamientos a unas asesorías grupales que empiezan el 21 de febrero y van hasta el 20 de marzo la invitación es a no dejar para última hora sino hacer la autoevaluación y preparar el informe con tiempo suficiente para no estar en carreras y para tener la posibilidad de hacer revisiones y ajustes para lo cual los vamos a acompañar este primer grupo de empresas que se inscriba antes del 30 de marzo o hasta el 30 de marzo se prevé que la evaluación de su informe será en el mes de julio y la visita a su empresa visita de campo que llamamos será en el mes de agosto y la premiación será el 29 de noviembre pero aspiramos a tener un segundo grupo que tiene la siguiente información a ver si está aquí Alejandro para el segundo grupo el cierre de las inscripciones es el 30 de mayo la evaluación de su informe de postulación será en septiembre la visita de campo será en octubre y la entrega de premios para todos entrega única será el 29 de noviembre pero como les repito y les reitero los animo a postularse a inscribirse antes del 30 de marzo para que puedan ir con toda la calma haciendo su autoevaluación y elaborando su informe con suficiente tiempo y con la compañía del grupo de embajadores y de las personas de la corporación que les podamos ayudar estaremos dispuestos también para ayudar a quienes se inscriban el 30 de mayo pero pues ya habrá menos tiempo para hacer las cosas con más calma estaremos más encima del cierre ya de las inscripciones y de todo y finalmente pues agradecerles la atención invitarlos a compartir este video que va a estar al alcance de ustedes a partir de mañana tendrán en sus correos en su whatsapp en sus medios tendrán copia de este video ya editado que lo pueden volver a ver y sobre todo lo pueden compartir con otras personas que aún no conocen de este tema les agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros aquí seguiremos el próximo martes a las 8 de la mañana con el tema del premio de la responsabilidad social empresarial que estará a cargo de Alejandro Cárdenas y el 13 de febrero martes 13 de febrero estaremos con el panel de los evaluadores internacionales te dejo Alejandro para oír las preguntas y para resolver inquietudes perfecto gracias Ricardo y a todos los participantes pues ha sido una presentación digamos muy detallada de lo que significa el premio y los beneficios y el proceso quiero resaltar algunos aspectos importantes que mencionó Ricardo lo primero es la importancia de estarse comparando contra los mejores tal vez uno de los grandes beneficios de estos modelos son efectivamente la posibilidad de compararse con organizaciones de talla mundial que están implementando mejores cada vez mejores prácticas que están haciendo cosas diferentes y que quienes participan en estos modelos de gestión y el premio nacional pueden referenciarse pueden conocer de esas mejores prácticas el proceso de evaluación les ayuda bastante para eso el proceso de evaluación les ayuda bastante para eso y la misma compañía una vez que se vincula a estos procesos empieza a comprender la importancia de compararse contra los mejores también resaltar algo que nos hemos aprendido en los procesos de evaluación en las empresas y es que las mismas compañías que participan ellos reconocen que no conocían todas las cosas buenas que hacía su empresa ni sus compañeros ni las otras dependencias de la empresa porque no es normal que una compañía escriba lo que hace y lo presente ante un tercero algo ayuda un poco los sistemas de gestión ISO con la diferencia en que en un sistema de gestión ISO se está tratando de demostrar cumplimiento contra una norma acá se está tratando de demostrar por qué lo que pensamos hacemos y los resultados que tenemos tienen coherencia entonces ahí es muy importante tener en cuenta que el modelo de excelencia va mucho más allá de lo que significa un sistema de gestión ISO y es uno de los grandes beneficios de participar en estos reconocimientos y tercero también quiero hacer énfasis en que el informe de postulación en el momento en el cual la compañía se sienta a escribir sus mejores prácticas le permite a la organización verse hacia adentro hacer un ejercicio de autoevaluación tanto para presentar sus fortalezas como para también entender que hay algunos elementos del modelo que en los cuales puede tener oportunidades de mejora entonces ahí vamos a ver la misma organización ve reconoce sus puntos fuertes y reconoce también dónde debe mejorar y allí genera valor todo el ejercicio porque la empresa establece unos planes de trabajo unos planes de acción para mejorar por supuesto aquellos puntos que debe mejorar y para mantener y fortalecer aquello que ya es bueno entonces esos son algunos elementos importantes que quiero resaltar de los beneficios del modelo entonces pues Ricardo gracias por tu presentación a todas las personas que estuvieron conectadas igual este es un video que queda pues en una grabación que más adelante van a poder ver todas las personas que se quieran vincular a este premio entonces estaremos pues muy pendientes de cualquier inquietud que al respecto quede muchas gracias para todos por su participación gracias feliz tarde la pregunta es si alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta yo quisiera preguntar pues Colombia es de pymes en su noventa y pico por ciento de manejo empresarial y lógicamente la mayoría son pequeñas empresas y medianas la gran mayoría se espera que las las empresas que ya llevan cierta trayectoria en tiempo en desarrollo en evaluaciones de tipos diferentes serían las más optativas para este tipo de vinculaciones o no importa la trayectoria que lleve la empresa con la respuesta y si tú tienes también Alejandro bienvenido María del Carmen buenas tardes el premio los premios están diseñados para micro y pequeña empresa en una sola categoría mediana en otra y gran empresa en otra la excelencia y la innovación no tiene mucho que ver con el tamaño y de pronto con la antigüedad tampoco entonces como se han encontrado hay empresas antiguas o muy nuevas que nacen muy organizadas y que por supuesto sienten que reúnen como les digo no la plenitud de las condiciones pero sí una muy buena parte aquí el tema no es saber si yo ya estoy al 100% sino saber qué más puedo hacer para llegar al 100% entonces no bienvenidas las micro pequeñas las medianas y las grandes empresas y el aplicativo el el referencial del modelo pues en su contenido no diferencia en cuanto a tamaño o antigüedad es totalmente vertical y pueden como pueden permítame aclarar también puede participar una empresa de lo que llamamos de capital de economía capitalista y una empresa de economía solidaria entonces puede participar una cooperativa puede participar un fondo de empleados puede participar la secretaría de educación de un municipio de un departamento de hecho han participado ASCOB por el lado de las cooperativas y algunas entidades del orden municipal y departamental que quieren realmente acelerar sus procesos de mejoramiento creo que te queda resuelta la pregunta María del Carmen sí gracias Ricardo pero ahí también entra otra subdivisión interna que no sé también veo que dentro de lo que alcancé a notar algunas cosas pues ya hay algunas entidades de tipo oficial públicas que también están participando pero imagino que la proporción entre privado público debe ser realmente bastante amplio en los temas de manejo privado mucho más amplio o no pues no no hemos considerado que haya un porcentaje una relación entre unos y otros son bienvenidas las empresas estatales las empresas públicas como son bienvenidas las empresas privadas pero en principio para hacer el acercamiento pues existe mayor probabilidad de empresa privada o mayor o en este momento no va no fíjate que hemos hablado de cajas de compensación de hospitales de empresas de energía de acueducto de aseo de clínicas de las corporaciones autónomas regionales todo eso de las cámaras de comercio de las oficinas de fenalco de la andy todo eso hace parte de la parte gremial de la parte estatal de la parte oficial y son bienvenidos también por supuesto bueno estaba tratando como de pensar más bien abiertamente les pregunto que sectores o que tipo característico de empresas de pronto tienen mayor interés en verse incorporados a este tipo de procesos porque pues yo he trabajado con sistemas de gestión de calidad y pues llegan hasta ahí y se sienten bien y cómodas y lógicamente pues hay muchas cosas que van saliendo en el camino pero de pronto pienso yo este tipo de empresas ya tienen como una disciplina interna una metodología de trabajo una cierta cultura que de pronto les facilita vincularse no sé si estoy errada no yo creo que por ejemplo la experiencia de Raúl allá en Cali o de Diego en Bucaramanga o de Laura en Yopal nos pueden ayudar para para responder tu pregunta y aprovecho para darle la palabra a Raúl gracias referente a la pregunta de María Carmen yo podría decir que uno cuando cumple un objetivo se siente tranquilo pero llega el momento en que le dicen no señor ponga las pilas que se tiene todo esto por recorrer cuando le llega a un millón y muestra el premio y se tiene todo esto para hacer todavía me falta todo eso deduzco no tengo la experiencia pero pienso con esa lógica ahora pregunto Ricardo si hace un documento que se llama dimensiones y descriptores esos son los criterios de calificación para todo tipo de empresas privadas públicas grandes hay tres tres cartillas de dimensiones y descriptores una para el premio nacional de excelencia e innovación en la gestión otra para las universidades o instituciones de educación superior y otra para la responsabilidad social empresarial son las únicas tres que hay y esas cada una se aplica a la empresa sea pequeña o sea grande sea de economía A o de economía B sí sí señor ok gracias con mucho gusto Raúl bueno muy bien entonces resueltas algunas de las inquietudes de los participantes creo que ya podemos dar por finalizado nuestra nuestro webinar de la tarde de hoy muchas gracias Ricardo por la presentación de la exposición a ti Alejandro por tu apoyo muchas gracias a ustedes por su asistencia y nos venemos en la próxima muchas gracias gracias Ricardo Alejandro muchas gracias muy amables a todos muchas gracias Feliz tarde